Little Nightmares 2, hay que evitar las televisiones, detrás está el mal, con muy buenas manadas, Little Nightmares tiene grandes guiños a películas de terror y cultura del horror, os he hecho un top 9 más un bonus extra de los mejores easter eggs o como se diga de Little Nightmares 2, top 1, vais a flipar, comenzamos con 3 niños, una comba, una canción, a pesar de estar cantando con la canción de Verónica que ya todos conocemos, fijaos muy bien, esto es un guiño a la película de hace muchos años llamada Freddy Krueger Pesadilla en Elm Street, donde salen unas niñas saltando a la comba y cantando una canción bastante siniestra, al igual que lo hacen en el juego, mirad y escuchad que cosa más siniestra. Uno, dos, estás en quinto, tres, cuatro, no sabes qué hacer. En el top 2 de los easter eggs, secretos, tenemos esta escena, es una de las mejores escenas de terror de la historia del cine y una escena épica en el juego de Little Nightmares 2. Desde la primera vez que lo vi, os lo enseñé en todos mis vídeos, esto es un guiño a la película de terror, El Resplandor, ese hacha, esa puerta, una escena muy épica que quiero dejaros, una escena de una película que os recomiendo 100% que veáis. ¡Vamos cabritillos, dejadme entrar! Top 3. En el top 3 tenemos la capucha del cazador, es la típica bolsa de tela, ¿verdad? Pero es que eso está basado en grandes monstruos del terror y en este caso al espantapájaros de Batman. Pero más increíble aún, fijaos en ese hombro del actor que hace de espantapájaros en la película de Batman. Tanto la capucha como el hombro desgastado lo dejan bien claro. Cazador, espantapájaros, espantapájaros, cazador. 4. Uf, otra escena épica que a simple vista es una más, pero no, cuando la vi por primera vez no podía dejar de pensar, ¿eh? 5. Esas películas de muertos vivientes donde las manos siempre intentan agarrarnos en cualquier hueco que pillan. Hay tantas películas de zombies que no sabría deciros a cuál exactamente. Se parece, peli, sus brazos, esas manos. Además, fijaos que estamos en el hospital, es una zona de los muertos vivientes epicardos. Pero en este caso tenemos maniquís en vez de muertos vivientes. Secreto número 5 de terror. La profesora, mi enemigo favorito. Por esa mirada que tiene ese cuello. La profesora está basada en la cultura japonesa de los Rokurobuki. Pero es un yokai que se encuentra en el folclore japonés. Os explico qué es eso. Durante el día parecen seres humanos normales. Pero por la noche adquieren la habilidad de estirar su cuello a grandes longitudes como una serpiente. También pueden cambiar su rostro al de un espantoso Oni. Un Oni es un ogro japonés. Para asustar más a los mortales. Y esos ojos de la profesora, no sé. A ver, esto no creo que sea un guiño. Solo que a mí se me parece muchísimo. Esos ojos, a ver vosotros qué pensáis. A mí se me parecen mucho a Ollum. Me recuerda a los ojos de Ollum del Señor de los Anillos. Es un Rokurobuki golluminiano. Easter Eve número 6. En el top 6 tenemos al Doctor. Como muchos ya sabéis, cuidado que viene spoiler. Pero antes, os quiero contar un cuento para que entendáis este Easter Eve. Hansel y Gretel. Comenzamos con el cuento. Hansel que sería mono y Gretel que sería Six. Son dos niños abandonados en el bosque, perdidos. E encuentran una casita de chocolate en la que vive una ancianita que parece muy simpática. Y les invita a pasar. Los niños se quedan con ella. Pero la ancianita resulta ser una malvada bruja que encierra, en este caso sería mono, en una jaula para en un futuro matarlo y comérselo. Pasan los días y la bruja le pide a Six que vaya preparando el horno para cocinar al niño, que en este caso sería mono. Pero la niña, que sería Six y ya sabemos que es muy astuta, engaña a la bruja. Diciéndole que eso no calienta la puja dentro y se quema. Así que el modo de quemar al Doctor es todo un guiño a este gran cuento de los hermanos Grimm. En el top 7 de secretos tenemos el guiño de terror también del Doctor. Pero antes quiero haceros una pregunta. ¿En qué película de terror un Doctor va cogiendo diferentes partes del cuerpo humano para crear un ser viviente compuesto por diferentes órganos humanos y darle vida con electricidad? Si sabe la respuesta déjamelo en los comentarios. ¿Es el Doctor Frankenstein? Pues sí, al igual que el Doctor Frankenstein, el Doctor está obsesionado con crear vida, como vemos en diferentes etapas del juego. Y la que más me impacta de todas es esta. Cuando vemos que al maniquí le sale un líquido extraño por la nuca cuando parece que le está perdiendo, que le está matando, asesinando al gran mono. Quiero dejar lo mejor para el final. ¿Sabéis cuál es el top 8? Vamos a ponernos muy serios. Esto es una película de terror que tiene una maldición detrás de ella. En su película, cuatro actores murieron por extrañas circunstancias. Por eso dicen que esta película estaba maldita. ¿Sabéis de qué película hablo? Me refiero al gran clásico Poltergeist. Estas televisiones que aparentemente son inofensivas y vemos en Little Nightmares 2, es un guiño clarísimo a las películas Poltergeist. Película de culto donde unos espíritus bastante cabrón atrapan a una niña pequeña a través de la televisión. La niña tiene que alejarse de la oscuridad e ir hacia la luz. Pero voy más allá. Tanto en Poltergeist como en Little Nightmares 2 hay que evitar las televisiones. Detrás está el mal, como ya sabemos. Como en Little Nightmares 6 nos salva del mal en varias ocasiones. En este caso el mal sería Thin Man. La oscuridad sería Thin Man. Tanto en la película como en Little Nightmares 2 el mal siempre está detrás de las televisiones. Easter Egg número 9. Esta bolsa. Qué buena esta bolsa llena de cuerpos humanos, descompuestos, muertos, llena de moscas. Como ya sabéis a Little Nightmares siempre la han comparado con el gran juego Inside. Inside es un juego con una temática y jugabilidad muy parecido a Little Nightmares 2 que os voy a traer en mi canal. Si no lo han jugado ya no sé a qué esperas. Lógicamente son dos juegos con un parecido muy muy razonable. Y Little Nightmares ha querido hacer un guiño a este juego con esta gran imagen épica que me encanta. Y vamos con el guiño extra top bonus número 10. Que sería el 9 más 1 de los guiños de terror que tenemos. Los de Little Nightmares como ya lo sabéis y no sé por qué han metido un jefe final escondido que nadie conoce. El jefe final es... ¡Un nepe asesino! Sí, sí, como lo oís. Aquí os lo dejo. Potencia 9, golpeo 8, estabilidad 7, durabilidad 9. Es el jefe definitivo, es invencible. Si te lo has encontrado en el juego escribe en los comentarios el nepe me atacó pero sobreviví. No sé si te lo has encontrado en el juego. No sé si te lo has encontrado en el juego. No sé si te lo has encontrado en el juego. Gracias.